Espumas de sal marina Masterchef Pola Sal, natural, con tomate y albahaca, albino tinto y pack de cuatro variedades. Las espumas de sal marina Masterchef son únicas en el mundo. Destacan por su baja densidad y su alto contenido en magnesio. Para usar estas espumas de sal marina hay que espolvorear una pizca con los dedos sobre el plato, justo antes de servir. El pack de espumas de sal marina Masterchef incluye cuatro unidades en formato degustación, natural, con tomate y albahaca, al humo con jengibre, albino tinto. Se recomienda su uso para aderezar vegetales en crudo y ensaladas, cremas y salsas, decorar y dar un punto salado a bombones y galletas con chocolate o caramelo, así como rematar platos de carne o pescado. La espuma de sal marina Masterchef albino tinto se recomienda con carnes rojas, caza, foie, carpaccio y decoración. Se recomienda tomar la espuma de sal marina Masterchef natural con carnes y pescados, ensaladas, salsas y tostadas. Se recomienda el uso de la sal marina Masterchef con tomate y albahaca entostadas. Queso fresco, ensaladas, focaccia y verduras a la plancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!